¡Levante el libro! ¡No pongas el libro en el suelo! ¡Ana, no comas chocolate! ¡Como una manzana! ¡Como fruta! ¡La fruta es buena! ¡El chocolate es malo! ¡Tú necesitas fruta, pero no necesitas chocolate! ¡Vamos, te parca! Papá, yo tengo dinero, y yo quiero comprarme a papá, y yo quiero ir a un pesante para comer. No tengo dinero, estoy pobre. Tú tienes ropa y comida, no necesitamos... ¡Ninero! ¡Ninero! Hola, estudiantes. Hay una oportunidad muy buena para ustedes hoy. Uno de ustedes puede ir a México para vivir con una familia mexicana por tres meses. Hoy, puedes firmar ese papel si quieres ir a México, pero voy a reconectarlo hoy, y mañana voy a decir quién ganó. No solo te Lore. ¡Vamos, Adriana! ¡Adiós, Pew 말씀! ¡Adiós, Pablito! ¿Adiós, ¿me está...? ¿Se me importa? Yo quiero ir a México porque yo uso México y yo quiero vivir con nuestra familia mexicana porque yo quiero escapar de problemas aquí. Sí, ¿cómo no, Ana? A ver, Ana, usted fue la última persona que firmó el papel para ir a México. Tú vas a ir a México hoy. Hola. Mi maestra me dice que hay una oportunidad. ¿Puedo ir a México? No, no puedes ir a México. No tenemos viajeros. Papá, la oportunidad de poder ir a México está gratis. No necesitas dinero. Ok, puedes ir a México. Adiós, padres. Adiós, Ana. Te miro, Ana, en tres meses. Te miro, Ana. Adiós, Ana. Te miro, Ana. Te recuérdeme de ti. Sí, miro. ¿A dónde está la familia Sanchez? Hola, señor. ¿Puedo ayudarme? Me llamo José González. Me llamo Ana. Soy de California. Yo te puedo ayudar. Gracias. Me llamo Ana. La ciudad se llama Duque. Luego México, el Estado. Un bebé. Hola. Hola. Hola, me llamo Ana. Hola, mi madre es Ana. Bienvenida a mi casa. Disculpa a mi, mi familia. Hoy no podemos ir a la Arpeta Parlamentar porque no tenemos carro. Estamos bien. Disculpame. ¿Quién viene de mi casa? Es mi padre. Hola. Bienvenida a mi casa. Vente. Te enseño tu cuatro. Gracias. Ah, no, no. Cuatro. Primero tengo poquitas preguntas. Pero una vez, ¿cuántos años tienes? Y si tienes novio. ¿Te gusta la escuela? ¿Te gusta la música de Enrique Iglesias? Me gusta la música de Enrique Iglesias mucho. Me gusta la gimnasio. ¿Te gusta la gimnasio, Ana? Sí, me gusta la gimnasio. Me gusta la gimnasio, Ana. Todos los días vamos a la gimnasio. Y Juan. Me gusta el fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta jugar fútbol. Yo siempre hago el fútbol con mis amigos en América, en los Estados Unidos. Todos los que jugamos fútbol, americano y mexicano. Hola Patricia, me llamo Ana. Hola, estamos en mi casa. Patricia, tu dormitorio está sucio. Disculpa, mamá. Tengo una nueva amiga y se llama Ana. ¿Te gusta bailar la música de México? Sí, me gusta la música de México. Me gusta todos los tipos de música. Yo también uso bailar. ¿Bailas en México? Sí, hay bailes. Muchos bailes en México. También me gusta bailar. Hola. La media vuelta. Danza Cuduro. Danza Cuduro. No te canses ahora. Que tu solo empieza. Mueve la cabeza. Danza Cuduro. La mano arriba. Sin una sola. La media vuelta. Danza Cuduro. Estoy muy triste porque tu eres mi favorita amiga, y estoy triste porque te vacía California. El próximo verano puedes visitarme en California, tu basta es gustar California mucho. Adiós. Adiós. Gracias por hablar conmigo. Adiós. Gracias por todo. Adiós señor Sanchez, adiós Juan. Adiós Ana. Adiós Juan. Nice to meet you. Bienvenida Ana. Bienvenida Ana. Bienvenida. Bienvenida. El 20 de agosto. Querida Ana. Hola Ana. Todos aquí en México estamos bien. Patricia quiere visitar en tu casa el próximo verano. Cuando vienes a México, quiero hablar contigo otra vez. Con mucho cariño, Ricardo. 3 de septiembre. Querido Ricardo, estoy muy contenta de recibir un cartel tuyo. Todo va bien aquí. Todo va bien aquí. Mi mamá me grita, pero no importa porque tengo una familia normal. Estoy feliz porque Patricia viene el próximo verano. Gracias Ricardo por todo. Con mucho cariño. Hola. Hola Ana. Tengo una idea por un proyecto. ¿Qué es tu idea? Mi idea es, yo quiero hacer una recomendación por ropa por los desafortunadores en México. Es una buena idea. Voy a hablar con los otros estudiantes para ver qué es lo que podemos hacer. Gracias. Hola. Tú quieres jugar todo el deporte con un solo bola. Hoy puedes ganar una bola de adidas. Tú puedes jugar fútbol mexicano y baloncesto. Lo que te empieza a ver. Ya se fue con un niño pijo. En un porfiesta blanco. Y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar. Cuando se besan lo pasan fatal. Voy a vengarme leíse, marica. Gracias.